¿Cómo estás amigo? Muy buenas tardes, noches allá, ¿todo bien? Hola Manuel, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien por suerte. Bueno, primero gracias por tomarte el atrevimiento de salir al aire con nosotros, siempre disponible para los medios locales de acá de Villa Campa. No, no hay problema, siempre sabés que es un gusto a la amiga que se pueda charlar un rato ahí con ustedes. Bueno Bestia, contame, ¿nací en Carlos Paz o de Laborde directamente hacia nuestra ciudad? No, no, nací en Laborde y viví 15 años de mi vida en Laborde, así que hice prácticamente toda mi infancia y pre-adolescencia allá. Y después, bueno, sí, ya soy un poco un Carlos Pazense adoptado, digo yo, porque ya hace muchos años que vivo ahí, mi familia ya está instalada y radicada también ahí en Carlos Paz. Y seguramente el día de que uno decida ya terminar con esta aventura del fútbol, también nos radicaremos y nos instalaremos ahí en la ciudad, un lugar que me gusta mucho, que nos han tratado siempre muy bien. Así que, nada, la familia de mi novia y la familia de mi novia también son de ahí, así que probablemente nuestro futuro sea viviendo en la ciudad. Le vamos a pedir a Marcelito Sánchez que nos saque el zócalo, así salimos, ahí está, perfecto, salimos en mejores condiciones. Luquitas, ¿qué tiene, por ejemplo, Carlos Paz que no tiene Laborde? Y bastantes cosas, montaña, lago, centro, lugares comerciales, es distinto, digamos, la vida es totalmente diferente. Laborde es un pueblo lindo, pero es un pueblo de 6.000 habitantes, más o menos. Y yo realmente he pasado unos años de mi vida hermosos, porque bueno, la infancia en los pueblos te permite tener ciertas libertades que por ahí en otros lugares no, y más en su momento. Entonces nosotros era andar todo el día de una plaza para la otra, del colegio al club y del club a jugar hasta que se hiciera de noche. Y tengo unos recuerdos de mi infancia donde fui muy, muy feliz. De chico, no sé si lo dijiste, recreativo de Laborde, ¿empezás en el conjunto rojo y negro? Sí, sí, bueno, más o menos cuando tenía cuatro años arranqué a jugar. Más que nada, porque bueno, a esa edad, viste, nuestros amiguitos empezaban y nos llevaron ahí al club, al recreativo, a jugar. Y bueno, ya desde ahí siempre fue lo que más me apasionó hacer. Así que después tuve la suerte de que la cosa vaya bien y de que terminamos siendo profesionales de este deporte. Pero en su comienzo lo hacíamos con la misma pasión por ahí que lo hacemos ahora, ¿no? En Laborde se vive, recuerdo que iba a ver uno de los clásicos y quizás jugabas vos. Lo tenía de compañero yo cuando era flaco y jugaba en Atlético, que a los pasos, Luquitas, a Rubén, a Natrini. Y me llevó a ver uno de los clásicos a él y se vive a fútbol. Es impresionante todo el pueblo, el domingo a la tarde, a la cancha. Sí, es muy futbolera. El pueblo es muy futbolero. Hay mucha rivalidad con el clásico, que es Olimpo, de Laborde. Y la liga en sí es muy atractiva, es muy futbolera. Siempre los equipos que tienen son muy competitivos. Hay muchos jugadores locales, pero también suelen ir a buscar jugadores a Córdoba o a Rosario. Y bueno, en el caso de Rubén, yo sí fui compañero. No jugué en la primera con él, pero sí entrenábamos juntos durante mucho tiempo. Y de hecho, hasta el día de hoy tengo relación. Pero sí, se vive de una manera el fútbol muy especial. Y lógico que el plan del domingo es la familia ir a ver al equipo del cual es hincha. Lucas, ¿cómo sale la posibilidad de Belgrano? ¿En una prueba? ¿Temporada 20-09, si no me equivoco, por ahí? Sí, en realidad fue antes. Yo cuando tenía 14 años recién cumplidos, ya tenía la suerte de estar jugando en la primera de reclativo. Y bueno, fue gente del club a ver un par de partidos. Me invitaron a ver si quería venir a hacer algunas pruebas a Córdoba. Y me fue bastante bien. Y bueno, cuando terminó ese año, creo que las finales del 2006. Y yo en el 2007 me vine. Así que ahí me invitaron a sumarme a las divisiones inferiores. Y bueno, fue una decisión un poco difícil, ¿no? Por lo que representaba Belgrano, ni mucho menos. Sino que era un sueño para mí, ¿no? Y era impensado por ahí hasta ese momento. Después con el tiempo se hizo un poco más natural. Pero en ese momento no era muy común que chicos de nuestra edad se fueran a hacer Porto Rosario a jugar al fútbol. Y tuve la suerte de que en su momento mi familia me apoyó un montón. Decidieron mudarse junto conmigo. Que nos mudamos a Carlos Paz precisamente. Y acompañarme en lo que fue todo ese proceso de adaptación. Porque fue un cambio muy grande. No solo desde la parte futbolística. Entrar en un club ya más competitivo. Donde se trabajaba de manera más profesional y demás. Sino también todo lo que fue adaptarme a la ciudad. Nuevo colegio, nuevos compañeros. Y bueno, el apoyo de ellos siempre fue para mí más que importante. ¿Estás acompañado de tu señora ya? ¿O la tenés acá? Sí, sí. No, no, no. Estoy acá con mi novia. Por suerte pudo viajar un tiempito antes de que se arme todo este tema del virus. Y cierren prácticamente todo. Así que bueno, por lo menos estoy acá acompañado. ¿Usted sigue los pasos de su amigo Franco Vázquez o todavía no? Y por el momento no. Vamos a ver. Vamos a ver más adelante. Tengo unos años menos. Así que ya le dije que tengo unos años de ventaja. ¿Cuánto tiene usted? ¿27? ¿28? 28. Mira. Parece un poquito de más, pero está intacto, oficina. No, sí, sí. Ya sé. Siempre parecido un poquito de más. Con la barba, sobre todo. Sí, sí. Pasa que bueno, con este tiempo de la cuarentena que tuvimos que estar un poquito adentro, pasó totalmente un segundo plano. Claro. Estoy de acuerdo. Recién hablaste de la familia. ¿Qué es tan importante la familia para tu carrera futbolística? ¿Lo son prácticamente todo? Roberto, tu madre, Agustín, bueno, en este caso tu futuro señora. Todo. Todo. Sin duda. Yo cada vez que tengo la posibilidad lo digo. Para mí han sido un sostén a lo largo de toda mi vida. No solo de mi carrera futbolística, pero el simple hecho de en su momento mi mamá tenía laburo, mi viejo tenía un montón de trabajo en el pueblo. Y de tomar la decisión de postergar sus cosas para venir a acompañarme a que yo tenga la posibilidad de cumplir un sueño. Hasta mi viejo llevarme a los entrenamientos todos los días a Córdoba durante años. Y a estar en cada partido, a estar siempre, siempre. En cada momento difícil, en cada momento duro. En los momentos de alegría muchísimo más, ¿no? Pero ellos han sido siempre los que me han sostenido cuando la cosa no iba bien. Y bueno, ahora me pasa lo mismo también con mi novia que ha tomado la decisión también de siempre acompañarme, ¿no? En los lugares en donde a uno le toca estar. La realidad es que la profesión nuestra, somos un poco nómades, estamos un poquito en cada lado. Es difícil por ahí proyectar a largo plazo porque las situaciones son muy cambiantes. Y uno muchas veces no tiene el poder de decisión dónde va a jugar el próximo año. Y ellos tienen siempre la mejor predisposición para conmigo y eso es más que importante. Tu primer club a nivel profesional fue Belgrano. ¿Cómo viviste esos 6-7 años desde la temporada 2007 hasta la temporada prácticamente 2014? Sí, el primer club fue ahí en Belgrano y he pasado muchísimos años en el club prácticamente toda mi adolescencia ahí. Y nada, le tengo un cariño más que especial. No solo por lo que me tocó vivir dentro de la cancha, sino por la cantidad de experiencias, de relaciones, de amistades que fuimos generando y que mantengo a lo largo del tiempo. Fue un club que a nosotros me dio la posibilidad a mí de convertirme en profesional, de hoy estar viviendo de esta profesión que me encanta. Y en el Real tuve la suerte de vivir los momentos por ahí más lindos de los últimos años de Belgrano. Porque vivimos una época por ahí histórica, que creo que en el momento en el que me tocó estar no tomábamos real dimensión de lo que estaba pasando. Y con el correr del tiempo y con el diario del lunes por ahí, se está valorando mucho más todo lo que ese grupo de jugadores logró en su momento. Se me viene a la cabeza Franco. ¿Tiene 30 francos? ¿Te lleva 3 o 4? No, es 89. Pero sí, sí, 30. Bien. ¿Sería un sueño cumplido retirarse ambos en Belgrano? ¿De acá al futuro, a 7, 8 años? ¿Por ahí? Sí, a eso. Habría que preguntarle a él a ver cuál es el sueño suyo a futuro. Lógico que a los dos, por la relación que tenemos, poder volver a jugar juntos, volver a compartir un plantel y más que sean en Belgrano, en nuestra casa, con nuestra gente, con nuestra familia, sería algo espectacular. Pero bueno, hoy la realidad de él, la realidad de los dos es bastante diferente y después, bueno, el tiempo se encargará de ver a ver para qué lado vamos. Claudio López, después de... Quiero hacer hincapié en lo que es la pandemia en Eslovenia, por eso voy adelantando algunas preguntas, amigo. ¿El Piojo López te da la chance de irte a Estados Unidos, después de Belgrano, al Colorado? Sí, el Piojo en su momento era manager del club de Estados Unidos. Y bueno, él me contactó, no nos conocíamos y me contactó para comentarme, digamos, de esa posibilidad. En su momento, el fútbol de Estados Unidos, ni siquiera yo tenía demasiado conocimiento porque en Argentina prácticamente no se transmitían partidos de la MLS. Y bueno, me fue comentando, me fue informando durante varios meses acerca de cómo era el club, de cómo era la liga y demás. Y bueno, yo ese último semestre en Belgrano no había tenido mucha participación, había jugado poco. Y me llegó la oportunidad y tomé la decisión de irme. Había tenido chances de seguir jugando en el fútbol argentino, pero me sedujo la propuesta, me sedujo la posibilidad de ir a vivir otra experiencia, en otra liga, en otro país, ver otra manera de vivir. Y nada, con el diario del lunes fue una experiencia bárbara para mí, no solo desde lo futbolístico, sino también desde lo personal. Yo tuve un crecimiento grande, desde poder hablar otro idioma, de ver cómo se vive el fútbol en otro lugar, de ver cómo se juega también en otro lugar. Y bueno, con el transcurso del tiempo, que la liga ha crecido muchísimo, se fue viendo que aspiran a ser una de las grandes ligas en el corto plazo. Porque bueno, a nivel país, ellos son lógicamente una potencia mundial. Y lo que yo he vivido ahí, y por lo que he hablado con muchos de mis compañeros, es el primer mundo. La vuelta argentina es Tigre en victoria, después Rafaela, y bueno, el paso jugás, me parece que no jugaste en la serena porque te lesionaste, ¿es así? Así es, sí. Volví, estuve en Tigre, estuve unos 7, 8 meses en Tigre. Después de ahí me fui a Rafaela dos años, y después de Rafaela estuve dos días en Chile. Así que tuve, bueno, la desgracia de lesionarme el segundo entrenamiento, y tomé ahí la decisión de rescindir el contrato, porque bueno, sabía que se me venía una larga rehabilitación, y preferí hacerlo cerca de mi familia, con gente que yo conocía de confianza. Así que nada, rescindí el vínculo, y me fui a Córdoba a operar, a hacer toda la rehabilitación, y a prepararme para ver si podía volver a reinsertarme en el mundo del fútbol. Te vimos ahí en Centro Lucas García entrenando, saludo al profe, licenciado, ¿no? A Roy Castillo, a todos los chicos. Sí, saludo para todos, para Lucas, para el profe Roy. Con el profe Roy tenemos una relación más de amistad que de profe a alumno, porque fuimos al colegio juntos. Ah, mirá. Los últimos tres años del secundario, donde yo ya llegué a Carlos Paz, bueno, fui con Roy al colegio, así que somos amigos ya hace muchísimo tiempo. Claro, bueno, ¿y cómo nace esta chance, dice la eslovenia? Bueno, después de lo de la lesión, realmente se me hizo bastante complicado volver a insertarme, más que nada por la desconfianza que te genera que un jugador, después de estar ocho meses inactivo, haya hecho una rehabilitación de una operación de rodillas solo. Porque en realidad lo hice solo. Lógico que con los profesionales que yo conocía, pero no la he hecho en un club. Y, bueno, pasado el tiempo, me llamó en enero de este año Mauro Camoranesi, que fue un técnico que yo ya había tenido en Tigre, para ver cómo estaba, se había enterado de mi lesión, quería saber en qué condiciones yo estaba, y que, bueno, él se le había dado la posibilidad de venir a dirigir a Eslovenia, y me preguntó si me gustaría, si tenía intenciones de sumarme, y le dije que sin duda que sí, que era la oportunidad que yo venía esperando y por la cual me venía preparando durante mucho tiempo, y a los dos días me mandaron ya los pasajes, así que armé las valijas y me vine para acá. Lógicamente que la gente del club quería ver, en un principio, ver cómo yo estaba, por el mismo motivo que te comenté recién, pero, bueno, por suerte se vio todo bien, y, bueno, acá estamos, de nuevo en el ruedo. Antes de hablar de la pandemia, ¿cómo es Eslovenia? ¿Qué tal el país, comparado con Argentina, por ejemplo? La verdad que a mí me sorprendió, es un lugar muy lindo, es hermoso, es un país chico, tiene aproximadamente 2 millones de habitantes, y yo siempre, por lo que he conocido, lo comparo mucho con lo que son las sierras de Córdoba, es muy parecido, o sea, tiene muchas zonas de montaña, paisajes increíbles, y, bueno, nosotros estamos viviendo acá en una zona que es costera, donde limita con el mar Adriático, así que tiene lugares realmente, es un país realmente muy lindo, no tiene grandes centros urbanos, más allá de la capital que es, que es Ljubljana, y alguna que otra ciudad, como Maribor, pero son ciudades de 200.000 habitantes, 300 creo que tiene la capital, que es la más grande, y después, además, son todas ciudades relativamente chicas, pero como país me sorprendió, porque no esperaba encontrarme con algo así. En lo personal, ¿cómo tomaste el tema del coronavirus? ¿No ha afectado tanto allá en la zona en la que estás vos? ¿Es por eso que es inminente la vuelta al fútbol? Sí, por suerte, acá las autoridades tomaron las medidas bastante a tiempo, y, bueno, al ser un país chico, no tuvieron tanta cantidad de contagios, creo que el número de contagios fue algo de 1.500 personas, o una cosa así, y, bueno, gradualmente lo han ido controlando, lo han ido disminuyendo, cosa que a nosotros nos ha permitido ya hace dos semanas volver a la actividad, retomar con nuestros entrenamientos, con todo un protocolo, primero en grupos de cuatro, y ya esta semana, bueno, desde las autoridades declararon que han, de cierta manera, contenido totalmente el virus, y se empezó a hacer un poco vida casi normal, hay algunas restricciones, lógicamente que se mantienen ciertos cuidados, pero desde esta semana nosotros ya empezamos a entrenar todos juntos, y la parte comercial está funcionando con normalidad. ¿Cuáles son los pedidos por parte del club, para entrenar o para jugar, por ejemplo? Contale un poco, explícale e informale a la audiencia, porque es Bundesliga, y creo que es lo ven, y debe ser uno de los primeros países en la vuelta del fútbol oficial. Bueno, dado el éxito que tuvieron en Alemania, acá copiaron un poco el protocolo que se usa allá, bueno, en un principio entrenábamos de a cuatro, no podíamos utilizar la zona de vestuario, así que cada uno tenía su ropa, digamos, cambiado a los entrenamientos, y finalizado el entrenamiento, nos poníamos directamente nuestra propia ropa, para ir a ducharnos a nuestras casas, todas las mañanas tenés que informar al médico, quinesiólogo del club, acerca de si tenés algún síntoma o no, y hacer como una especie de declaración, sumado a usar, bueno, lo que son, tanto alcohol en gel, o lavado de manos, tanto como cuando uno ingresa, como cuando sale del predio. Bueno, ahora con esto de que han empezado a flexibilizar, y se ha empezado a normalizar, y ya nos permiten entrenar en grupos, con el grupo total, igualmente seguimos sin poder utilizar la zona de los vestuarios, y tratamos de llegar bastante sobre la hora a los entrenamientos, y seguimos, digamos, con todo el resto de los cuidados, cada uno tiene su propia botella de agua, y hay que tratar de mantener cierto distanciamiento, digamos, entre nosotros. Ya tuviste varios minutos, ¿no? Que tenés dos partidos, en la vuelta, luego de la lesión, Lucas. Jugué un partido, jugué prácticamente, sí, y había ido al banco en tres más, pero bueno, fue todo muy rápido, yo llegué medio sobre la fecha del inicio del campeonato, y mi inactividad por ahí, la idea era ir llevándome de a poco, y bueno, cuando estaba ya empezando a jugar, y entrando en ritmo, pasó todo este parte, así que ahora, aprovechando este tiempo, que fue como una mini pretemporada para nosotros, para tratar de ponernos bien, y de llegar bien a lo que va a ser el reinicio del campeonato, que seguramente va a ser con un calendario bastante ajustado, por los tiempos que vamos a tener para terminar con la competencia. ¿Objetivos personales en el Tabor? ¿Qué te planteas tener, empezar a tener muchos más minutos, llegar a titularidades, sentirte bien físicamente, luego de la lesión? Sí, todo eso, primero, volver a ponerme bien, agarrar ritmo, tratar de sentirme de nuevo bien, físico y futbolísticamente, que de hecho, por suerte, me estoy sintiendo mejor, así que, contento por eso, y después de tratar de tener la mayor continuidad posible, es un poco la idea, el club tiene como objetivo, es un club que ascendió a primera división en el torneo anterior, así que tiene como objetivo este año mantener la categoría, por suerte, no, está yendo bastante bien, así que nada, esperemos terminar, nos quedan todavía 12 fechas que disputar, así que esperemos terminar el campeonato lo mejor posible. Objetivos, ya los dijiste, ¿y sueños? ¿Cuál es el sueño de Lucas Pitinari en el fútbol? ¿Te queda algo por realizar? ¿Vestir a Luis Celeste? ¿Por qué no? Sí, lo veo realmente un poco lejano ya, a mi edad. ¿Es joven usted? ¿Es joven? No, sí, joven para la vida, pero para la profesión, por ahí, ya estamos entrando, estaremos en la mitad de la carrera, uno nunca sabe, en esto, es muy difícil pronosticar o planificar, pero creo que más que sueños, después de lo que me tocó vivir, todo ese año y pico que estuve sin jugar y alejado de las canchas, es más que nada tratar de disfrutar al máximo el día a día, porque no lo tuve durante mucho tiempo, pensé que por ahí tampoco lo iba a volver a tener, que tampoco iba a volver a jugar, porque se estaba haciendo bastante duro, así que hoy el objetivo máximo y principal es disfrutar del día a día, de cada partido que me toque jugar, de cada entrenamiento que me toque compartir con mis compañeros, y lo que hablábamos siempre con el profe que me ayudó mucho, Lucas Pereira, en la rehabilitación mía, que era con quien iba a entrenar cada día, todo lo que venga de acá en adelante, es un premio. Estoy de acuerdo, ¿Es una profesión muy difícil del fútbol, porque pasan muchas cosas, algunas lindas y otras malas, y te perdés de momentos importantes? Como todo, tiene sus pros y tiene sus contras, por ahí sí se cree que el ser jugador de fútbol profesional es todo color de rosa, y lógicamente que no es así, uno tiene que estar desde muy chico dispuesto a resignar, o a dejar un montón de cosas de lado, en pos de no saber qué es lo que va a pasar, porque la realidad es que tengo compañeros que en su momento hicieron el mismo esfuerzo que hice yo, quizás que tenían las mismas cualidades o capacidades para jugar al fútbol como las de uno, y no tuvieron la misma suerte de hoy poder estar viviendo del fútbol o de convertirse en profesionales. Entonces, como todo, yo lo disfruto muchísimo, es lo que me apasiona hacer, es una profesión que te permite conocer muchísimos lugares, vivir un montón de experiencias, estar en competencia con los mejores jugadores a nivel mundial, y por otro lado, te quita un montón de momentos que uno no los va a recuperar más, cumpleaños de familiares, cumpleaños de uno, el simple hecho de estar los domingos compartiendo un rato con... con la familia, el no tener ese día a día con tus seres queridos, con tus amigos, con tu mundo, son cosas que a mí ya me había tocado vivirlo en el momento que me había ido a Estados Unidos, y que ya sabía que era así, entonces por eso después son todas cosas que a uno lo van haciendo madurar, lo van haciendo crecer, y lo van haciendo ver las cosas quizás desde otro lugar. Luquitas, interesante nota, en mi opinión, te quiero agradecer por el contacto internacional, cerrando la nota en este último minuto, saludo, lo que quieras decir, un mensaje para el futbolista, que por ahí se está iniciando, que lo está viendo acá en Carlos Paz. No, bueno, nada, gracias por el contacto, y aprovechar también para, para agradecerle, ya que puedo, a la gente de, sobre todo al cuerpo técnico del club Carlos Paz, en su momento, que tanto el Chueco como Adrián, en su momento me han permitido, entrenarme con ellos, cuando, cuando no estaba en actividad, así que nada, yo lo he hecho personalmente, pero, ahora que tengo la posibilidad de hacerlo público también, me gustaría, agradecerles por, por esa ayuda que me dieron, tanto como a todos los chicos de, del plantel, que siempre me han recibido, y, y me han tratado, 10 puntos, así que aprovechar eso, y mandarle un saludo, a la familia, que seguro que están, mirando, que se extraña, a mis suegros también, que están ahí en Argentina, en, en, en Carlos Paz, así que, nada, y si alguno de, de mis amigos que, que estén mirando, mandarles un abrazo grande para ellos, y decirles que, en algún momento, si yo quiero, tener la posibilidad de compartir otra sala. Muy bien ahí, abrazo grande hermano, y, que sea con éxitos, este, lindo proyecto, en el Tower, se sana ahí en, en Slovenia, y que empiece a hacer goles, como en Megrano, por ejemplo. No, no sé si va a ser para tanto, con menos me conformo, gracias, un abrazo. Abrazo grande. Hasta ahí, pasó la palabra, de Lucas Pitirani, gente, nosotros, nos vamos, nos reencontramos, el próximo día viernes, a las 14.30 acá, con la Villa Deportiva Next TV.